¿Preguntan por el chat qué es una cachimba? Yo todo esquizo La cachimba es... ¿Cómo te lo explico? Un dispositivo... Bueno, un aparato... No sé cómo explicarlo, tío Tío, una cosa que... Como un vape pero gigante Que se... Que se mete por la boca, tío En plan, tiene una manguera larga Y se fuma Como si fuera un mini vape Pero en grande Un vape gigante, ¿no? Ah, yo sé qué es ¿Cómo lo decís vosotros? O no lo... Creo que acá... Le dicen más pipa Creo que sí Sí, pipa, vale Sí, 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 sí Tiene... Para la marihuana, no, no, no Para la marihuana no, eh Tío, eh Tiene Una base con agua, ¿vale? Una base Para los marihuanos son las servillotas No, bueno, eso también Aquí la pipa o... Bueno, en la cachimba también se puede matar marihuana Pero es más... En plan, pierden marihuana Es una base de cristal con agua Un tubo Arriba tiene como para poner la casoleta Que es donde se echa el tabaco Y arriba del tabaco se pone una cosa de papel de albar Papel de metal Bueno, de metal no De papel... Papel de albar, lo llamamos aquí en España Le pones carbón en lo alto Y en uno de los laterales tiene un boquete En ese boquete Aluminio, exacto Papel de aluminio Le metes la manguera Para fumar Y ya Le espera que se caliente unos cinco minutos Y ya empieza a fumar Hasta que se acabe Que solo dura dos horas aproximadamente Y eso es una cachimba aquí Una shisha Una cachimba, yo que sé ¡Gracias!